¿Cómo OEFA logra cumplir oportunamente todas las etapas del proceso de capacitación? Para cumplir adecuadamente con las etapas del proceso de capacitación en OEFA, además de seguir las recomendaciones de servir y utilizar las herramientas que pone a disposición en la página web, elaboramos un cronograma de trabajo institucional para contar con un proceso organizado y que cumpla los plazos establecidos con éxito. Asimismo, contamos con el apoyo de la alta dirección y de las jefaturas de las áreas que participan activamente en el diagnóstico de las necesidades de capacitación y promuevan la participación de los servidores en la ejecución de las capacitaciones del PDP. ¿Cuál es la filosofía que asume OEFA en todo el proceso de capacitación? Brindamos capacitaciones que aportan directamente a las funciones de los servidores, trabajando el temario con los profesionales de las áreas internas y fomentando la participación de los servidores y las servidoras a nivel nacional a través de acciones de capacitación virtuales que generan igualdad de oportunidades entre los servidores de la sede central y de las oficinas de concentradas y de enlace. Además, OEFA ha incorporado la filosofía de cero papel. Todo el proceso de capacitación es digital, desde la difusión, inscripción, hasta el llenado de formatos, como la evaluación de reacción, aprendizaje o aplicación. Todo el proceso se gestiona digitalmente. ¿Qué recomendación o mensaje le daría a otras entidades para que implementen el proceso de capacitación? Que desde la alta dirección y recursos humanos trabajen de forma continua con las jefaturas de las áreas, de tal manera que interioricen la importancia de contar con servidores continuamente capacitados. Adicionalmente a ello, si bien pueden existir limitantes a nivel presupuestal, se debe apostar por realizar capacitaciones con profesionales de la entidad a costo cero o haciendo alianzas con otras entidades educativas o públicas. Lo importante es no dejar que nuestros equipos dejen de seguir aprendiendo. Por un mejor servicio a la ciudadanía, yo me capacito. Tú también únete a la Fuerza GDC.